¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior que si recuerdan Ah, no quisiera spoilearlos porque si se perdieron el capítulo No pueden spoilearlos, tienen que verlo porque en realidad estuvo demasiado épico como para arruinarles el final Simplemente diciéndoles qué es lo que pasó Así que si se lo perdieron mejor les voy a recomendar que se den una vuelta Por el video pasado que estuvo bastante bien y entonces van a saber cómo es que terminamos en esta cueva Sin nadie que nos rodee al parecer Es lo que tengo que buscar ahora, si hay alguien en este sitio ¿Hola? 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 ¿Este cuál foco? ¿Este cuál foco? ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada Parece que sí Solo pueden entrar las matriarcas Exacto Estamos dentro de una cueva sagrada No veo mi arco Ni el foco dañado, el que le quité a ese asesino Mi arco no está ¿Dónde están? Mi arco no está Y el foco dañado tampoco No está mi lanza tampoco Pero por lo menos ya tengo mis flechas Ahí las tengo en la cintura Nada más necesito el arco Debería seguir buscando Hay que entrar por aquí Ahí está Aunque me da curiosidad de ver qué hay a la izquierda Uno nunca sabe qué se puede encontrar por aquí Algún coleccionable Algún arma Algún arma legendaria Disculpad Me acabo de levantar y aún no vocalizó Absolutamente nada Por eso se me traba la lengua Por eso se me traba Esto se ve sospechosista Parece un cuarto en donde hacen rituales Y sacrifican a la gente Se parecen las ruinas en las que caí cuando era niña Sí se parecen Sí se parecen Los Nora no construyeron esto Fueron los antiguos Zip ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo construyeron? ¿O por qué los Nora viven aquí? Creo que me estoy regresando No puede ser A ver, es por acá Y luego de aquí Creo que seguiré Derecho Sí, pues es que en realidad no me señala Hacia dónde ir Eso significa que tengo libertad De moverme Hacia donde a mí se me dé la gana ¿No? Esta puerta Se ve que está cerrada Ahora sí ya me dice por dónde Tengo que ir para acá Y luego elegir Izquierda o derecha A ver, derecha Nada Y si no es derecha Entonces será Izquierda, ¿no? Ya los encontré, por fin Recojo mi equipo Todo mío, todo Examínale Examínale A ver si hay algo más interesante Podría encontrar algo legendario No sé Arco Bow Bow Ahí está el otro ¿Qué puedes enseñarme? Oh Le dio toques Oh ¿Se acuerdan del pelón al que le lastimaba su chicharito? Su foco Es bastante raro, ¿no? Todos los comandantes detengan la excavación y vayan al lugar de la misión Eviten el contacto con los salvajes Nora Pero si los ven, maten a los testigos Imagen del objetivo adjunta No fallen Imagen del objetivo adjunta Quiero ver la imagen del objetivo Exacto Exacto Ven, estamos sincronizados Ella y yo Pensamos exactamente lo mismo Oh, no Más ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin ¿Cómo es posible? Pues que sea rápido Voy a entrar Espere, identificación Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es? Esa señora se ve a mí de rara, ¿eh? No tiene la ropa salvaje que usan los Nora Eres mi madre ¡Su madre! 99.40 y tantos por ciento de compatibilidad en la sangre Oh ¿Y por qué tratar de matarme solo por ser igual que tú? Oh Oh, yeah Justo lo que ella quería saber Mira, hasta como que se quiere reír Pero se aguanta, ¿no? Es más fácil que lo vean ¿Por qué, viejita? ¿Acaso es algo increíble? Algo que si me lo cuenta no lo voy a creer ¿O qué? Esto No sé qué pensar al respecto de la viejita Esta se ve buena gente Pero las otras no ¿Por qué me trajiste aquí? Parecía que te estabas muriendo Y morir cerca de tu madre es sagrado Oh Blanchra se opuso, claro Pero Yesa me apoyó ¿Pero quién es mi madre? ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Por favor, sígueme A ver A ver La mamá Ve Chequen esto Estoy tratando de analizar Por eso ven que me quedo así como que sacado de onda Estoy tratando de analizar las cosas ¿Se fijaron que su mamá se veía como que tenía una ropa muy futurística? O sea, no traía la ropa salvaje de los Nora Ni de nadie de ellos Es extraño Eso, ¿eh? Mi madre es como yo Pero con el pelo corto No creo que eso sea posible No naciste de una mujer Soy un clon Lo sabía La montaña es tu madre Soy un clon De mi madre ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ven Soy un clon No puedo creerlo ¿Sí? Sí, es que no tendría otra lógica que sea idéntica a su madre Es como un clon de ella ¿Qué es este sitio? ¿O qué carajo? Explíquenme ¿Y me concibió? Exacto Pues espero Que todo Aquí Es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos a ver Y ahí estabas ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí Ah, chis Entonces salí de Detrás de esa puerta Eso es lo que siempre he pensado Que saliste de la matriz de la montaña Un regalo De la misma madre Pero los demás Como Lanra Temían que procedieras De un poder oscuro No un don Sino una maldición Pero esta No es una diosa ¡Eiloi! Es una puerta ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? Vámonos Algo está ocurriendo Y la viejita está asustada Espere identificación La diosa Habla Con la mujer que vi 99 99.47% De compatibilidad Y le va a abrir la puerta ¿No? Porque es compatibilidad Ah, no Registro alfa dañado Imposible confirmar identidad No Acceso denegado No Y ahora van a salir las pistolas Y le disparan ¿No? Porque la consideran Un bicho raro Por favor Ábrete Sésamo Dile Ábrete Sésamo Algún archivo Está dañado Por eso no se abrió la puerta Creen que es una diosa ¡Qué loco! No llores Hay muchas otras puertas En el mundo Sí, porque dijo Que los datos Estaban dañados ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos me atacaron Porque me parezco a ella Pero su poder es abrumador No hay otro camino que seguir Olin Uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la Tierra Sagrada Uy La viejita Tengo toda mi vida Siendo una marginada ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Esa viejita es tremenda Se la pasa rompiendo reglas ¡Qué bárbara viejita! La tribu está al borde del... ¡Ay, carajo! Que sí la mató Después de la masacre de la prueba Enviamos una partida de guerra Tras los asesinos Ajá Más de la mitad murieron Oh, mataron a los valientes ¿O qué? ¿Cómo vencieron a la partida? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder Sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan Que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella querría que nos ayudáramos A nosotros mismos O sea, resignarse a morir, ¿no? ¿Cuál es tu plan? Este Este era mi plan Enseñarte dónde naciste Y dejar que cumplas el destino Que la madre tenía planeado para ti Oh, pues me gusta ese plan Creo que sin ese plan no habría juego Deja que hable yo Ok A ver si no me matan O me van a decir de cosas No van a decir Blasferma Limpía Púdrete Muérete Lárgate de aquí Nadie te quiere Cosas como esas, ¿no? Ya saben Cosas que suele decir la gente que discrimina Esa viejita es mala ¿Nombrarías buscadora esta? Hermana Por una vez, Lanra Únete Será su pecado, no el mío Envíenla como buscadora Y jamás volveremos a verla Ok Esa viejilla me cae mal Si fuera por mí Ya le hubieran metido un flechazo o algo Por lo menos dos de tres me apoyan, ¿no? Dos de tres ya es ganancia Por la gracia de la única diosa Te nombramos buscadora de la tribu Nora Oh, yeah Un ascenso Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea Que la madre te proteja y te dé sustento Sé fiel Un ascenso en mi primer día como valiente Se dieron cuenta Soy tremendo Me prepararé para el himno O tremenda, lo que sea ¿Cuál himno? Eres nuestra esperanza Gracias, señora Gracias ¿Y a qué horas me dan un paraguas o algo? ¿Qué es una buscadora? Eres tú Y esta es tu marca En tiempos de necesidad Las grandes matriarcas pueden ungir a una buscadora Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde la lleve ese propósito Incluso más allá de la tierra sagrada Así es Y con derecho a volver cuando termines Oh O cuando surja la necesidad O cuando surja la necesidad, claro ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Otros buscadores? ¿Qué más puedo hacer? ¿Los asesinos? A ver, ¿qué más puedo hacer? Me interesa Muchos han sufrido ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante Es que cumplas el propósito Que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente lo mismo Entonces averígualo Pero si sientes que parte de tu propósito Es ayudar a la tribu Te ruego que lo hagas Seguro que encontrarás Gente necesitada de ayuda en el abrazo Ok ¿Otros buscadores? ¿Han existido más buscadores? Sí Pero son poco frecuentes Y no hemos vuelto a saber De la mayoría de ellos Uf ¿Rost era un buscador? No No un buscador ¿Qué estás ocultándome? No es el momento, Aloy Tal vez otro día Sí Eso me da curiosidad ¿Por qué Ross estaba Como marginado? Del cuerpo de Rost Temo que había Muy poco que recuperar Puff Sí, pues es que lo explotaron Pero nosotros Enterramos los restos en el lugar donde te crió Y pusimos flores en su tumba Gracias Los asesinos Puedo ir a cualquier parte Los asesinos Pues eso ya no me interesa Debo irme ya Debería continuar Desde aquí Debes ir a las puertas del abrazo Habla con Bar Y te señalará el camino a Meridian Si algún Nora se interpone en tu camino Mátalo Debes decirle que eres una buscadora Tengo el presentimiento De que aunque les diga Aunque les diga que soy una buscadora Me van a mandar al carajo Eso no va a valer de nada con ellos Eso casi estoy seguro De que no va a valer de nada Con ellos Oficialmente Mira, me siguen Me siguen diciendo marginada ¿Por qué? Gente loca y discriminativa Que no ven que ya soy una buscadora valiente Ojalá nuestro himno llegue a tus oídos Dios perdona a los Nora Oh, esa sí me quiere Bueno, unas no me quieren Y otras sí Oh, ya ven Unos no me quieren Pero otros sí Unos dicen Mira, es la marginada No sé cómo sigue aquí Cómo sobrevivió Y otros dicen Qué bueno que estaba La marginada valiente Con nosotros Porque si no Nos moríamos De todo hay en el mundo De todo hay en el mundo Gente que Que ama a su prójimo Gente que lo odia Por alguna extraña razón O sea, no le haces nada malo A las personas Pero Algo debes estar haciendo Muy bien Para que te odien ¿Sabes? Y eso me pasa frecuentemente Aquí hay una fogata gigante En el centro No la puedo prender Creí que era uno Donde se guarda la partida Eh, ¿quién? Ay, aquí está Hola He oído los rumores Pero no podía estar seguro Hasta verte Me alegra ver que estás bien Gracias Y hasta llevas puesta La túnica que te hice Sí, me salvó la vida Es un honor Eh, ¿rumores? La puerta ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo Con un arco Y una lanza, Tev? Eres fabricador No valiente La mayoría de los valientes Han muerto O están heridos Hay que defender Ojos de madre Y... Quería ayudar Estaré bien Si no intento correr Por las sendas De los valientes ¿Verdad? Ajá ¿Rumores? ¿Qué clase de rumores Has oído? Que estabas herida E ibas a morir Y la... Gran matriarca Tirsa Insistió en que te permitieran Curarte dentro de la madre Causó un gran tumulto Solo las matriarcas Pueden entrar en la montaña Pero... Tú merecías ese honor Yo ya soy una Los sobrevivientes contaron Cómo luchaste Por salvarlos Yo... No fui la única en luchar No También hablaron de Bast Y de... Bala Y Rust El hombre que me crió Él... Luchó por salvarme Y murió por eso Los sobrevivientes No hablaron de él Pero lo recuerdo Estaba ahí El día que me salvaste Recuerdo que se puso Delante de ti Cuando mi padre Empezó a gritar Si al morir Te salvó la vida A Eloy No creo que se arrepienta Gracias La puerta Adiós Debo seguir mi camino Tev Que la madre te proteja Gracias Si no te importa Voy a agarrar Las plantitas Esas que están Detrás de ti Y voy a buscar Si hay algo más Que me sirva En los alrededores Al parecer no Voy a abrir la puerta Este... ¿Quién me abre la puerta? Creo que tendré que salir Por este lado ¿No? Brincale Brincale Oigan Ustedes dos Chismosos Haganme caso Quiero salir Abranme Soy una buscadora Desde que me hicieron buscadora Desde que me ungieron Como buscadora Abre la puerta Una Buscadora ¿Acaso Tirsa y Jeza Están locas? Ya es malo Que te dejaran Correr en la prueba Pero dejar Que te recuperaras Dentro de la montaña Sagrada No me extraña Que suframos Una maldición Y los niños Yazcan muertos Bajo las piedras Ya cállate Barbón Y ábreme la puerta No eres nadie Deshonras A los muertos ¿Cómo puedes ser Tan desalmado? Luché junto A esos niños Hombro con hombro Y espalda con espalda Yo los vi caer Si alguno hubiera sido Un verdadero Nora Tendrías una flecha En la espalda Ah, sí Desgraciado Por favor Silencio Soy tu cacique Y yo una buscadora Ungida por las grandes Matriarcas Así que abre la puerta Y seguiré mi camino O te clava una flecha En el ojo Antes te vayas De aquí mejor Abre la puerta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Algo se escucha Algo muy feo Se escucha Y se ve que es grande Bueno Se escucha Que es algo grande Uy ¿Qué es eso? ¿Qué carambas Haces eso? ¡Suena la alarma! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Tiene como una Ametralladora O algo por el estilo No puedo creer Oh Los infecta Tomó el control Tomó el control De ellos Los está infectando Y no le pasa nada En una coraza Que no permite Que le pase Nada Uh No, no, no Tenemos que encontrar Una forma de destruir A ese Ese desgraciado Me sigue echando A mí la culpa De todo Pero ahorita mismo Le voy a enseñar De qué lado Más Calacatacha ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me pregunto yo ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debo ponerme en posición Debo Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Anda Bueno, no sé qué hice Pero acabo de cambiar De flecha Ok Y si le doy en el ojo A ver, vamos a examinar Su punto de... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Eloy! ¡Corre, Eloy! ¡Corre, Eloy! Ahí va, ahí va Ahí está uno Ahí está otro Bien, 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 bien Le estoy bajando Una buena cantidad Pero me temo Que no es la suficiente Así que Sigue corriendo, Eloy Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Aléjate de ahí Aléjate Voy a sacar La flecha incendiaria Y le voy a dar ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! No, me está dando Me está dando Me está dando ¡Uf! Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Si no hago algo Al respecto con esto Le acabo de dar con... Algo No sé qué haga exactamente Pero le acabo de dar con algo A ver Hay que estarle dando En los tanques esos Si le doy En los tanques ¡Bien! ¡Bien! En los tanques ¡Oh! No, 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 no Tengo que correr Tengo que correr Aquí estoy acorralado Estoy muy acorralado Así que... Tengo que sacar una poción ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Poción No me acordaba Que tenía pociones Así que... Vamos a tratar De utilizarlas Lo mejor que se pueda Ahí va uno ¡Ahí va otro! ¡Oh! Pero qué buena pedrada Me mete ¡Qué buenas pedradas Me meten! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Otro más! ¡Eso! ¡Oh! ¡Carajo! 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 No le estoy atinando No le estoy atinando No le estoy atinando No le estoy atinando ¡Bien! ¡Lárgate! ¡Bien! ¿Poción? Una poción más Vamos a sacar esto Porque siento yo Que sí le puedo hacer Mucho daño con esto Nada más tengo que atinarle En el sitio correcto ¡Oh! No puedo creerlo ¡A ver! ¡Mmm! Creo que no le hace mucho daño Pensé que le haría daño Pero creo que no le hace suficiente ¡Bien! ¡Flechazo! ¡Flechazo! Le di en el lugar correcto Ahora sí No le bajé mucho Pero por lo menos le di ¡Oh! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y uno más ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ándele! ¡Canijo! ¡No! Y solo por eso Lo voy a saquear Y le voy a quitar Todo lo que tiene ¿Qué es eso? Hiciste que te obedecieran ¿Pero cómo? ¡Examínale! ¡Examínale! ¿Lo hiciste con esto? Se está conectando a mi foco ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo Un par de vueltas de cable Tengo que probarlo Creo que resistirá ¿Un garrote? ¿Cómo hiciste eso? Mataste a ese demonio Le vaciaste la coraza Su forma de controlar A otras máquinas Creo que entiendo Cómo lo hace Pero debo comprobarlo Hay muchos galopadores En camino a las puertas Del abrazo Creo Exacto Y me dirijo Hacia allá De todas formas Tengo que hablar Pero no tan diferente Gracias otra vez Muchachito Ya sé que estás enamorado De ella Pero relájate Relájate Este tiene algo importante Saqueamos Corazón de galopador Recurso No puedo cargar con más Es importante Llevar uno de esos Pero no sé realmente Para qué lo necesito Como sea Este video Lo voy a dejar Un poquito corto El día de hoy Porque si no No lo alcanzo A subir en este día Así que bueno Disculpen que quede Un poquito largo Pero el capítulo Que sigue Va a quedar Normal Como suelo subirlos Así que no se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Muchas gracias A todos los que están Apoyando la serie Con su like Ya saben Siguen apoyando la serie Con su like Para que sigamos subiendo Los capítulos De Horizon Zero Dawn Y si les gusta The Legend of Zelda Tampoco se lo pierdan Que lo estaremos subiendo Continuamente al canal Gracias a todo su apoyo Un abrazo Para todos los que dejan Su like Y su comentario En los videos de Horizon Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Chau! Ahora es el momento De la verdad Soy toda una Valiente Una valiente Buscadora Exploradora O lo que sea Pero me quedé Con un mal sabor De boca De que esta cosa No sirve mucho Que digamos Creí que serviría De más Pero No hace gran cosa En realidad O por lo menos Al animal ese grandote No le hizo nada Fabricamos flechas Fabricamos flechas Bien Todo bien Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea